Hola amigos, bueno estoy en la India, hace pocos días he estado en Varanasi, participando del festival del Dabdabali y ahora estamos en un pueblo a casi 12 horas de camino en el pueblo de Karayahu, visitando los templos de Kamasutra realmente este viaje me ha servido para comprobar, para darle digamos crédito a las teorías del antropólogo Harara, israelí quien en su obra Sapiens señala que el Homo Sapiens ha podido construir toda esta gran diversidad de culturas y incrementar la civilización hasta llegar donde hemos llegado, donde ha dominado la naturaleza incluso ahora se apresta a dominar el mismo hombre, el mismo cuerpo humano gracias a qué? gracias a la colaboración el Homo Sapiens se ha distinguido de las demás especies porque es capaz de colaborar pero claro, también hay otra especie que colabora, por ejemplo los chimpancés sin embargo es la nota que los chimpancés y otras especies pueden colaborar en pequeños números una docena, dos docenas, 50 ejemplares que se conocen y se interrelacionan entre sí sin embargo el Homo Sapiens ha podido construir estas civilizaciones porque han podido colaborar no decenas, no miles, sino cientos de miles, incluso millones personas que no se conocen entre sí y en eso reflexionaba cuando estaba en Baranasi porque veía como cientos de miles de hindúes ¿verdad? bajaban hacia los Ghats para prender las velas, cientos de miles de velas ¿para conmemorar qué? para conmemorar una fecha entonces lo que dice este autor es que el hombre, el Homo Sapiens es capaz de colaborar en grandes cantidades gracias a que crea ficciones, crea ficciones que son los que unen a personas que no se conocen en un objetivo común y efectivamente un ejemplo de ello podemos ser, son las religiones porque en el festival que vimos en Baranasi, fueron cientos de miles que se reunieron para celebrar la derrota del demonio por parte del dios Shiva o también como dice en otra interpretación que hace muchos años el rey de esa ciudad impidió a los dioses que ingresaran a ese pueblo hasta que el dios Shiva enojado ingresó lo cual hizo repensar a este rey y abrió las puertas para que ingresen los demás dioses los demás dioses felices por estar en el pueblo ¿no? y encendieron encendieron iluminaron toda la ciudad con luces y es por eso que en esta fecha el 23 de noviembre de todos los años se celebra esa fiesta y se ilumina todos los gatos que son como 5 kilómetros esto bueno ha sido posible gracias a una ¿qué? gracias a una ficción ¿no cierto? a una ficción pero que sin embargo es aceptada por miles lo mismo podemos trasladarlo a otros niveles por ejemplo a nivel económico el dinero ¿qué es el dinero? el dinero es lo que ha hecho posible crear grandes civilizaciones pero el dinero es una ficción pero sobre ese tema hablaremos en otro momento bien y sigamos contemplando la belleza de estas construcciones que también han sido construidas por estas culturas muchas gracias gracias